Buenos días alumnos de cuarto de secundaria, hoy día martes vamos a hacer el tema 4 números complejos Libro de práctica, página 68, era un tema que quedó pendiente en el segundo bimestre Los que tienen libros se han debido de haber dado cuenta ahí, pero lo vamos a hacer hoy día y lo vamos a hacer como si no lo hubieran visto, ¿está bien? Vamos a explicar muy bien este tema de acá, a ver, problema número 6, me piden calcular 1 más i al cubo, un binomio al cubo, más 1 menos i al cubo El i es la cantidad imaginaria, ¿está bien? Vamos a ver una observación para poder resolver este problema Observación, miren, ¿qué pasa si elevamos 1 más i al cuadrado? Y me va a servir para hallar el valor de f Miren, 1 más i al cuadrado A ver, binomio al cuadrado, cuadrado del primero, 1 al cuadrado es 1, 1 más i primero 1, 2 por 1 es 2i, doble del producto, más el último al cuadrado, pero no se olviden que la cantidad imaginaria al cuadrado es negativa 1 más 2i, menos 1, hasta antes de ver complejos ningún número elevado al cuadrado me podía salir negativo Elevado a un exponente par, pero en este caso sí 1 con menos 1 se elimina y me sale 2i Análogamente, chicos, 1 menos i al cuadrado sería menos 2i, ¿está bien? Ahora, ¿cómo hacemos para desarrollar el valor de 1 más i al cubo? Miren, primero lo volvemos a copiar ¿Está bien? Ponemos 1 más i al cubo Más 1 menos i al cubo Una base con exponente cubo yo lo puedo descomponer así Como 1 más i al cuadrado Por 1 más i elevado a la 1 Después las bases, como son iguales, los exponentes se suman y regreso a 3, a cubo, ¿no? Acá hacemos lo mismo 1 menos i al cuadrado por 1 menos i Es por esa razón que en la observación LB El 1 más i y el 1 menos i al cuadrado son conocidos, ¿sá? Solo lo estoy demostrando 1 más i al cuadrado vale 2i Esto es igual a 2 veces i multiplicado por 1 más i Y 1 menos i al cuadrado sería menos 2i Multiplicado por 1 menos i A ver, vamos a multiplicar Acá sería propiedad distributiva, ¿no? 2i por 1 Vamos a poner aquí un punto 2i por 1 me da 2i Más 2i por i Es como si tuvieras 2x por x Me da 2x cuadrado, ¿no? 2i por i sale 2i al cuadrado Acá sería, o bien el más Sería menos 2i por 1 Sería menos 2i Menos por menos sería más Más 2 veces i al cuadrado, ¿está bien? Ya, acá el 2i positivo se va con el 2i negativo Me está quedando 2i cuadrado más 2i cuadrado Sería 4i cuadrado No 4i a la cuarta 4i cuadrado Pero el i cuadrado Es la cantidad imaginaria elevada al cuadrado Es igual a menos 1 Sería igual a 4 por menos 1 Y ahí se acaba ese ejercicio Sale entonces 4 por menos 1 es menos 4 El problema número 6 sale menos 4 Ejercicio número 7 Me piden hallar el módulo de ese complejo que va a resultar ¿Está bien? Hay unas propiedades para hallar el módulo Miren muchachos Un ejemplo nada más para que entiendan Si yo tengo el producto de dos números complejos Z1 por Z2 Si me piden hallar el módulo del producto de dos números complejos El módulo sería estas dos barritas ¿Está bien? El módulo afecta a cada uno O sea, sería módulo de Z1 Por módulo de Z2 Pero nunca sería cuando es una ¿Está bien? Si tienes sumas de complejos y le aplicas módulo Que es lo que te piden No se aplica a la suma El módulo de cada suma ¿Está bien? Ahora, ¿qué es el módulo? El módulo es la distancia Miren, vamos a ver Vamos a poner un ejemplo acá Él no es el plano XIA Es el plano real Parte real y parte imaginaria de los complejos Representación geométrica de un número complejo Un número complejo que es el 3 más 4I Está representado así 3,4 Parte real y parte imaginaria 3 más 4I ¿Está bien? Parte real 3 Parte imaginaria 4 El módulo es la distancia que hay desde el 0,0 hasta acá El radio vector ¿Está bien? En este caso sería 5 ¿Está bien? Entonces, si el complejo Z es 3 más 4I Está representado por este par ordenado ¿Está bien? Y el módulo de Z1 sería 5 Ahí está Entonces ya saben qué cosa es el módulo, ¿no? Acá primero hay que elevar a la cuarta Chicos, ¿cómo elevamos a la cuarta? Elevamos al cuadrado dos veces ¿Está bien? Ponemos 3 más 2I Ponemos 3 más 2I Elevado al cuadrado Binomio al cuadrado A ver, sería así Esa forma es fácil de hallar Sería cuadrado del primero Sería 9 Más el doble del primero por el segundo 2 por 2, 4 por 3, 12I A ver, vamos a hacerlo de un solo paso El último es 2I elevado al cuadrado Sería 4I cuadrado ¿Está bien? Pero 4I cuadrado se convierte en Lo vamos a poner por aquí como una observación Miren, 4I cuadrado se convierte en El I cuadrado se vuelve menos 1 Sería menos 4 ¿Está bien? El es 2 por 2, 4 por I cuadrado Que sería menos 4 De una vez Ya está Pero otra vez elevado al cuadrado Más De la misma forma Elevamos al cuadrado acá 5 por 5, 25 Menos el doble del primero por el segundo 2 por 5, 10 por 2, 20I Más Al final voy a tener otra vez 2I al cuadrado Más No importa el menos Al final siempre es más Más 2I al cuadrado Que sería 4I cuadrado Menos 4 Todo eso multiplicado por 5 menos 2I Más 22I Ya está A ver, acá resumimos 9 menos 4 me da 5 Lo ordenamos Be doble sería 5 parte real Más 12I Elevado al cuadrado Ahorita luego lo vamos al cuadrado Más 25 menos 4 me da 21 menos 20I Por 5 menos 2I Más 22I Chicos, si yo le aplico un módulo a 5 y 12I Me sale 13 A 21 y a 20 también Chicos, son conocidos El triángulo de 5, 2 y 13 21, 20 Si le sacan Pitágoras Sería 441 menos 400 En este caso creo que no sale conocido Pero miren Él sí tiene conocido su módulo Este complejo nada más Pero no le podemos aplicar Módulo del complejo B doble Sería módulo de él Más módulo de él No, no se puede hacer eso Salvo cuando tienen un producto O una división Pero nunca suma Ya, elevamos al cuadrado otra vez B doble sería igual a 5 por 5, 25 Más el doble del primero por el segundo 2 por 5, 10 10 por 12, 120I Más 12 por 12 144I al cuadrado Menos 144 Por el I cuadrado Que se vuelve menos 1 Más Acá aplicamos Este Distribución acá ¿No? ¿Está bien? 21 por 5 21 por 2 20 por 5 Y el por el 21 por 5 Me da 5 por 1 5 5 por 2 10 105 21 por menos 2 Me da menos 42I Menos 20 por 5 Sería 100I Menos por menos Me da más 20 por 2 Me da 40 Y por I Me da I cuadrado I cuadrado Se vuelve menos 1 Sería menos 40 Más 22I Ya está Vamos a reducir aquí A ver Primero, a ver Los I 120I Menos 42I Menos 100I Más 22I A ver Vamos a ponernos así 120I Menos 42I Menos 100I Más 22I Sumemos los negativos Sería Menos 100 menos 42 Sería menos 142I ¿Está bien? Menos 142I 120 más 22I Sería más 142I Se elimina Positivo y negativo Me salió lo mismo Me queda 25 menos 144 Más 105 menos 40 140 Y 4 144 menos 40 Es 104 Negativo ¿Está bien? 104 negativo Más 105 positivo Me da 1 Más A ver de nuevo A ver de nuevo Paso por paso ¿Está bien? Miren 25 Menos 144 Más 105 Menos 40 ¿Está bien? Aquí Ah, lo había restado Y ellos son positivos Son iguales signos Se van a sumar ¿Está bien? Vamos a sumar los positivos Y los negativos No nos hagamos problemas 25 más 105 Me da 130 ¿Está bien? 25 más 105 Menos 144 Menos 140 Me da negativo Menos 184 Restamos Porque son signos distintos Me va a salir negativo Sería 54 Ya está Miren El complejo W Me está saliendo Menos 54 Nada más ¿Está bien? ¿Cómo se le halla Este El módulo A un complejo Que es totalmente real Real puro Se le dice Miren Vamos a hacer un gráfico Por acá Para explicarles ¿Está bien? Por aquí Es parte del ejercicio Si yo quiero Ver tu forma geométrica De ese número complejo Sería así No se olviden que Donde eran las X Se le pone la parte real Y donde eran las Y Sería la parte imaginaria ¿Está bien? Vamos a poner aquí Imaginaria El es enteramente real Sería menos 54 Es para atrás Entonces debí dibujarlo Hacia atrás Esto de aquí A ver un ratito Lo dibujamos así La parte negativa Más grande Miren muchachos A ver Hacemos así Y la parte de aquí Suponiendo que La parte negativa La hemos hecho más grande ¿Está bien? La hemos resaltado Ya Sería Cero Positivos para allá Negativos para allá Acá estaría el menos 54 Sería el complejo Menos 54 Cero Parte real Menos 54 Imaginaria cero ¿Cuánto sería Su radio vector? Su módulo Sería la distancia Que hay desde el cero cero Hasta él Hasta aquí Y la distancia Que hay desde el cero cero Al menos 54 Me sale 54 Por lo tanto El módulo del complejo B doble Sería Solamente 54 Y si le quieres aplicar La fórmula Para encontrar El módulo de un complejo Que sería 3 al cuadrado Más 4 al cuadrado Con raíz cuadrada Teorema de Pitágoras Sería Menos 54 al cuadrado Más 0 al cuadrado Con la raíz Se va Queda el 54 Nada más ¿Está bien? Vamos a hacerlo aquí Al costadito Entonces El módulo del complejo B doble Sería Parte real Al cuadrado Más parte Imaginaria Al cuadrado Raíz cuadrada De eso Y obviamente Eso me va a salir 54 Ya está chicos Problema 7 Resuelto Ejercicio número 8 Me piden hallar El valor de P Pero en P Hay varios módulos Miren B Acá hay un módulo Acá hay otro Y acá hay otro Módulo de 3 más 4i ¿Está bien? Vamos a hallar ese módulo Triángulo de 3, 4i Miren Una observación Para que lo entiendan mejor Y lo puedan hacer mentalmente Si es posible Relacionándolo con triángulos Miren Vamos a hacerlo así Ponemos Aquí está Parte real Parte imaginaria Parte real es Menos 3 Por eso hice más largo La parte negativa Sería por aquí Menos 3 Y sube hasta 4 El módulo Perdón El número complejo Estaría representado Geométricamente así Como este par ordenado Que sería El par ordenado Menos 3 Punto y coma 4 ¿Está bien? Parte real Parte imaginaria El módulo sería Esto de aquí Pero si ustedes se dan cuenta Él es 3 En medida Y esto sería 4 Miren 3 Esto mide 4 Triángulo de 3 4 Y 5 ¿Se dan cuenta? Entonces podemos hallar su módulo rápidamente Otra forma de hallarlo sería así El módulo vamos a suponer que este complejo es Z Le ponemos Menos 3 3 más 4 Y El módulo de Z También se calcula así Teorema Pitágoras Con 3 y 4 Raíz cuadrada de 3 al cuadrado Más 4 al cuadrado O bien el negativo de menos 3 Porque con el cuadrado se va a eliminar ¿Está bien? 3 por 3 9 más 4 y 6 Raíz de 25 Me sale 5 También sale Así que ustedes deciden cómo hacerlo Bueno ya hayé su módulo de él Lo voy a poner aquí P sería así P sería Módulo de 4 Más Módulo de 12 y Menos Módulo de él Que me está saliendo 5 1, 2 Él con él Y él con él ¿Está bien? Ya A ver aquí Tengo el módulo otra vez de 2 y 5 Triángulo de 5 12 y 13 Entonces el módulo de él es 13 ¿Está bien? Vamos a ponerlo así 4 más El módulo de ellos es 13 A ver Si no lo entiende Lo vamos a hacer por aquí ¿Está bien? Vamos a hallar Con el teorema de Pitágoras El módulo de Le vamos a llamar a él Z1 Menos 5 Vamos a poner primero la parte real Y después la parte imaginaria Más 12 y Le sacamos el módulo a él El módulo de Z1 sería A ver, perdón Sería Raíz cuadrada de quién? De menos 5 Ya no se pone Bueno, vamos a ponerlo por esta vez Nomás Pero el cuadrado lo corrige El signo Lo pone el lóbulo positivo Ya Y si se dan cuenta Es como si estuvieran Ante el triángulo De cateto 5, 12 ¿No? Miren 5 por 5, 25 12 por 12 Me da 144 El módulo del complejo Z1 Sería Sería 144 más 25 Sería 169 Raíz cuadrada de 169 Es 13 Ya sabían que era el triángulo De 5, 12 y 13 ¿Está bien? Ya continuamos por aquí Por eso le puse el módulo del 13 Me queda P Sería Igual a 17 El módulo de un número real Es como si fuera el valor absoluto Si fuera menos 17 Me sale 17 Y si es 17 Me sale 17 Se explicó en el ejercicio 7 ¿Está bien? Por lo tanto El módulo de P Sería 17 En el ejercicio número 8 Ejercicio número 9 Si A y B son reales Que verifican Todo esto de aquí Me piden calcular Al cuadrado menos B Tengo que efectuar esto de acá Acá hay divisiones de complejos Miren Y después Todo esto me da un solo complejo Igualo la parte real Con la parte real que de aquí Y la parte imaginaria Con la parte imaginaria ¿Está bien? Pero resolver esto es simple Hemos visto un ejercicio parecido En números racionales Miren Y por 1 Y Más 1 O sea quedaría Y más 1 Sobre Y ¿Está bien? Sumando eso de ahí A ver Vamos a poner aquí la fracción Ya está ¿Qué más quedaría? A ver 1 más I por 1 Sería I más 1 I más 1 por 1 Es I más 1 Más 1 Sobre I más 1 Y así vamos haciendo 1 por 1 ¿Está bien? Ahorita les ponemos la fracción I más 2 por 1 Sería I más 2 Más 1 Sobre I más 2 Puntos suspensivos Acá sería I más 99 Y más 99 Y más 99 Y más 99 Más 1 Sobre I más 99 ¿Está bien? Estos puntos suspensivos Significa que Allá hay varios términos Entre ellos Pero tiene que seguir Una secuencia Miren Acá hay I I más 1 I más 1 I más 2 Tiene que haber I más 3 I más 4 I más 5 Y así sucesivamente Hasta llegar a I más 99 Antes de él Va a estar I más 98 ¿Está bien? Abajo Ya Ahora miren Vamos a sumar aquí Tendría 1 más I O sea I más 1 Sobre I Por Sería I más 2 Estoy sumando el 1 con el 1 Sobre I más 1 Por I más 3 Sobre I más 2 Por Y así Tres puntos consecutivos Hasta llegar a I más 99 B más 1 Me da 100 Sobre I más 99 Cierro paréntesis Y eso dicen que es igual a A A más B Ya está No sé si se dan cuenta Que se van a empezar a eliminar Miren B Se va a repetir 1 más I 1 más I I más 2 Perdón I más 1 I más 1 I más 2 I más 2 I más 3 I más 3 Y así sucesivamente Con un I más 99 Y el I más 99 Entonces simplificamos Él Con él Él Con él Él Con el que sigue Y así sucesivamente Se van eliminando ¿Está bien? Al final arriba va a quedar 1 por 1 Por 1 Por 1 Por 1 Por 1 Hasta I más 100 O sea me va a quedar I más 100 Sobre I Por 1 Por 1 Por 1 Por 1 Hasta 1 Me queda I Eso sería igual a A más BI Acá me faltó ponerlo ¿No? A más BI Acá no vamos a hacer Una división De complejos Lo que vamos a hacer Aquí es Multiplicar arriba Y abajo Por I Miren lo que va a suceder Miren a ver Vamos a ver ¿Qué pasaría ahí? Cuando multiplicamos Arriba I Tenemos que distribuir I con I más 100 Sería Vamos a poner un paréntesis Acá I por I Me da I cuadrado Más I por 100 Me daría 100I Acá sería I por I Me da I cuadrado Cuidado con simplificar El I cuadrado No se puede Porque hay un más aquí Me refiero a él ¿Está bien? Y ese es igual a A más BI El I cuadrado Se vuelve Menos 1 Le ponemos ahí Menos 1 Sería Menos 1 Más 100I El I cuadrado Se vuelve Menos 1 Ese es igual a A más BI Partimos por acá Y tendríamos así No se olviden Que el negativo Que está abajo Lo subimos ¿Está bien? El negativo Que pase para arriba El negativo Lo vuelve positivo a él Sería 1 Y al 100I Lo vuelve negativo Menos 100I Ya no me queda nada abajo Porque me quedaría 1 ¿No? O sea me queda 1 Por igualdad de complejos La parte real Sería igual a la parte real Entonces El A sería 1 Y el B sería Parte imaginaria Igual a la parte imaginaria Menos 100 Lo que piden sería A al cuadrado O sea sería 1 al cuadrado Menos El valor de B Que es menos 100 O sea sería 1 más 100 Menos menos Se vuelve más Y 1 más 100 Es 101 101 Sale el problema Número 9 Último ejercicio De la clase Me piden allá La parte real De este complejo Que es Z Sería Un número complejo Elevado al número imaginario A la cantidad imaginaria ¿Se dan cuenta? Entonces Lo que tenemos que hacer aquí Es No lo vamos a poder elevar Así como está expresado Este número complejo Lo que tenemos que hacer Es expresar A este complejo En su forma exponencial ¿Está bien? Ya vamos a poner así Primero ponemos así Sea Le vamos a llamar Z1 Al complejo Que está dentro 1 sobre raíz de 2 Más 1 sobre raíz de 2 Por i ¿Está bien? Es un complejo conocido Ya que tiene La misma parte real Y la misma parte imaginaria A ver Vamos a ver Ya Una vez que definimos El complejo Z1 Esto va a ser Z1 elevado A la cantidad imaginaria ¿Está bien? Ahora lo vamos a llevar A su forma exponencial Lo expresamos Siguiente paso Lo expresamos En su forma exponencial ¿Está bien? Ya Les voy a mostrar Los pasos Para poder llevarlo A su forma exponencial Primer paso Hallamos El ángulo teta El argumento ¿Está bien? Para hallar el ángulo teta Lo que tenemos que hacer Es esto de aquí Decimos Tangente de teta Es igual a La parte Siempre Para hallar la tangente de teta Es la parte real Sobre Perdón La parte imaginaria Sobre la parte real ¿Está bien? Entonces la tangente de teta Sería la parte imaginaria Sobre la parte real O sea sería 1 sobre raíz de 2 Sobre 1 sobre raíz de 2 ¿Está bien? Parte imaginaria Sobre parte real Ya Si se dan cuenta Esto vale 1 Entonces la tangente de teta Vale 1 El ángulo teta Es un ángulo Cuya tangente vale 1 ¿Cuánto vale teta entonces? Entonces teta es igual a 45 grados ¿Está bien? Que en radianes Que es donde Como debe de estar Sería pi Cuartos radianes Ya está ¿Está bien? Ya tengo entonces el argumento El ángulo es 45 grados O sea pi cuartos radianes ¿Está bien? Cuando lo dibujan En forma geométrica El ángulo que forma El complejo Sería 45 grados Con el eje de los reales ¿Está bien? 45 grados El siguiente paso Es hallar el módulo Del complejo ¿Está bien? Vamos a hallar el módulo Ponemos así Módulo del complejo Z1 No se olviden de los pasos El módulo es La raíz cuadrada ¿De quién? De la Bueno La parte real al cuadrado Más la parte imaginaria al cuadrado Ahí está Ahí está Entonces ¿Cuánto sería el módulo? A ver En forma rápida El módulo del complejo Z1 sería A ver Acá me sale 1 medio 1 al cuadrado es 1 Se va a la raíz Queda 1 medio 1 medio 1 medio más 1 medio 1 medio más 1 medio Es 1 Me queda raíz de 1 Y la raíz de 1 es 1 Ya está Entonces ya puedo hallar Ya puedo ponerlo Expresarlo en su forma exponencial Z1 sería así A ver Sería el módulo Que me está saliendo 1 Sería así Lo vamos a poner en su forma aquí Miren La forma exponencial de un complejo Sería Módulo del complejo Por E La cantidad Elevado a la I por teta Z1 sería Módulo de Z1 Que es 1 Por E Elevado a la I Por el ángulo teta El ángulo teta Me salió pi cuartos Dándole la forma Sería así Ya no pones el 1 adelante Z1 sería solamente E Elevado a la pi cuartos por I Pi cuartos I Ahora sí ya puedo Ya puedo elevarlo a la I A ver Entonces Z sería Perdón A ver Z sería Z sería Este complejo Que le llamamos Z1 O sea E a la pi cuartos I Elevado a la I Entonces Z sería No se olviden De la propiedad de exponentes Si se multiplican Sería I por I Sería I al cuadrado Y todo el número Bueno El I elevado al cuadrado Me da menos 1 Sería menos pi cuartos Este complejo Que es ya el resultado De lo que me pedían Carece de parte imaginaria Ya que no tiene I Está bien Y me preguntan En el ejercicio 10 Que calcule la parte real de Z Piden Real de Z Real de Z Real de Z Solamente sería la parte real ¿Cuál sería I? Sería solamente E a la menos pi cuartos Justo lo que me está saliendo Solamente sería la parte real Y ahí acaba el ejercicio Número 10 ¿Por qué me está saliendo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!